Se acerca el proceso electoral 2024 y ante esto el INE emitió nuevos lineamientos para que el ejercicio sea transparente, salvaguarda los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad. En pocas palabras, se busca un juego limpio y justo para todos los participantes. El INE será el encargado de fiscalizar todo el proceso electoral y la Comisión de Fiscalización junto a la Unidad Técnica de Fiscalización supervisarán a los partidos políticos nacionales y a las personas inscritas en las elecciones de 2024. Lo más importante es que se estableció un límite máximo de $34.370.000 por aspirante y en ningún caso podrán excederlos, pues de acuerdo al instituto hay que ser parejos para competir en igualdad de condiciones. Además, estará prohibida la difusión de campañas electorales en la televisión y radio, pero los partidos sí podrán difundir mensajes sobre sus actividades permanentes y promoción de la participación ciudadana. Cabe resaltar que no debe existir ningún periodo de pre-campaña y se deben evitar actos de precandidatura o de candidatura fuera de los periodos establecidos. También los partidos deberán presentar un informe de ingresos y gastos el 2 de octubre de 2023, una vez concluidos sus procesos internos. Finalmente, los proyectos de los procesos electorales locales deben considerar estudios y consultas sobre pueblos y barrios originarios. El INE será el responsable de aprobar las delimitaciones para la elección de concejalías del proceso electoral local 2023-2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!